El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, se arman los árboles de Navidad, pero el inicio del mes de diciembre encuentra muchos hogares, negocios y espacios públicos teñidos de colores que anuncian la llegada de la Navidad. Y así nos recibió Hiper Wally, con opciones de árboles navideños que se venden ornamentados, especialmente pensados para quienes no tienen tiempo, ganas o ideas para hacerlo. Hay interesantes alternativas, tal cual lo reflejan estas imágenes de pinos a concagua con interesantes decoraciones navideñas. Para manos expertas y habilidosas, se disponen de pics y varas en variedad de colores, texturas y diseños que quedan muy bien en árboles, arreglos, centros de mesa, recibidores y coronas de adviento, como así también en todo lo que la imaginación navideña pueda surgir. La familia de Belén, a través de hermosas imágenes, se suma a esta vista, contando la historia sagrada del nacimiento del niño Dios. La figura de Papá Noel es parte de la propuesta que Hiper Wally ofrece este fin de semana y que muchas familias incluyen en la decoración navideña.